Es que nadie ha visto mi salto Pero mira si es una cosa más buena Cuidado la mano que me la tengo que ya Porque esa es mía Y nada más que mía Mira el verso de amor que me voy a seguir Estoy tan solo, siento que no estás aquí Te siento santa, tú ves conmigo así Tú tienes onda cuando tú me hagas de amor Me vienen ganas de mí, yo te quiero Y que yo te quiero a ti Cuando caminas te mueve mucho me lao Me vuelvo loco tuve, muy liso y todo de ti Cuando acaricias, ni te cariño yo soy Es que me haces de vida Santa yo te adoro Olé léntica, yo te quiero a ti Camina, 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 vete ya A la loma, a la loma, vete que yo me traje en la joven ¡Suscríbete al canal! ¡ była!" ¡ housescríbete al canal ¡Huez no loco de alcalde, oiga, pegue este! ¡Se vengan con la salsa! ¡Huez no loco de alcalde, oiga, pegue este! Tú tienes miedo y no puedes decidir Mi capullo de alelí, así te amo Tú estás en mi corazón y no deseas padecer Tranquilidad hecha mujer y ya tú ves Lele, 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 pica yo te quiero a ti Vendiendo al foro que tú me haces de pega Tu voz tan cálida es solamente a ti Es a quien yo amo, nenén, cosa buena Cuando tú me hablas, escucho bella canción Toda esta noche la gozo contigo Esa amigo es, tú es que yo te hacía estar enamorado Para que te postre, te voy junto a la goza Ella es la que va para los fines Me hace la comida y no me domina Y sabe la clave como la llevo ¡Va a ser! 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 ¡Gracias! 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 Maman raconté, qui j'en s'attelé Résorté qu'a joué, on t'est avestu Maman raconté, qui j'en s'attelé Résorté qu'a joué, on t'est avestu Maman raconté, qui j'en s'attelé 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 Maman raconté J'en s'attelé Maman raconté Maman raconté Maman raconté Maman raconté Songez en tan lontan, peut-être nous t'es baissé Ça nous t'es qu'à attendre, c'est quel soleil couché Nous t'es qu'à marcher, nous t'es fatigué Pas que t'es ni ailleurs, encore pour espérer Mais les lents nous trouvés, t'es chiant là t'es qu'à monter Nous t'es qu'à chercher, oh là son la teille Même si t'es ni la plie, même si t'es ni souci Ça nous t'es vraiment, c'est tu de chauffer J'aurais beau tes musiques, ça m'est vée du temps ni tout au J'aurais beau tes musiques, ça m'est vée du temps ni tout au J'aurais beau tes musiques, ça m'est vée du temps ni tout au ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!